¡Epa! Hola a todos, aquí Manoel Ewe en un nuevo video chicos y sean bienvenidos a un videito más de Mutants Genetic Gladiador. Aparte de eso, ¿cómo han estado? Espero que de lo mejor, de lo besto, de lo más OP que pueden estar amigos, como se los digo siempre y espero sea así chicos, se estén pasando un grandioso día porque ojo, ojo al día de hoy chicos. Aparte de la cajita diaria chicos que les ofrece unas zonas de looks chicos, unas de estas de por 4, recuerden comprarla, ya yo la he comprado por eso no se las muestro, pero principalmente chicos, hoy el tan esperado día ha llegado el día del descuento de Evo del 80% de descuento en ambos recursos chicos, tanto en oro como en créditos, así que aprovechen a subir oro como locos, les recomiendo que si son Evo super bajitos y no tienen muchos créditos, es preferible que compren la oferta de créditos que les da 5 millones de créditos por 800 de oro, eso es más que sugerible, que de hecho lo voy a hacer en mi cuenta Evo 15 y me va a ayudar un montonazo a subir de varios Evos más de lo que se subirían con oro respectivamente. Pero bueno chicos, antes de empezar el video, porque el día de hoy no subiremos el Evo, no chicos, lo haré para más tarde porque en realidad se está cayendo mucho el servidor del juego cuando subo Evo y tendría y tengo que volver porque ya me pasó. Entonces haremos unas batallas en el VIP chicos para conmemorar nuestro antiguo Evo, que bueno es el Evo actual pero sería ya el antiguo dentro de muy poco. Pero principalmente chicos, quiero enviarles un saludos antes de fin de año, de hecho tengan un feliz año nuevo, un feliz 2022 si ven este vídeo algo tardecito y bueno principalmente quiero enviarles unos saludos a los miembros actuales del canal chicos que les mostraré una imagen presente y les enviaré sus saluditos. El primero es para DarnexFF, el segundo es para MattT6, el otro saludito que se lleva es el grande de Jonathan Hernández. Uno más para KSJ503 que el amigo está en el rango de inmortal así que por favor envíame a una de mis redes sociales para darte a comunicarme contigo que no lo he hecho, no te he encontrado. Luego tenemos al crack de Johan Delgado, un saludazo para Jesús Juárez. Un saludito a un nuevo miembro de hace apenas dos días, bueno Jesús y Johan fueron de hace pocos también, pero de hace dos días para, bueno no he preguntado cómo llamarte pero tienes el nombre como en chino, creo yo. Luego un saludazo al nuevo miembro Echinox de hace un día y de hace apenas unas horas un mega saludazo al nuevo miembro del canal tomas120dide. Así que en verdad les envío un enorme saludo, gracias por apoyar el canal increíblemente chicos, en verdad se los agradezco un montón y bueno al igual que todos los que están viendo este vídeo se les envía un saludazo y un feliz año nuevo. Así que empecemos chicos, empecemos con las batallas en el pvp chicos porque ya como les digo vamos a hacer unas batallas conmemorativas a mi antiguo evo 300 que al final es un número que se veía bonito, un número que resaltaba mucho pero quién sabe cuántos evos subiremos, yo por lo menos espero subir unos 50 niveles que lo más probable es lo que hagamos y si lleguemos pero con 50 niveles me conformo, ya saben que a mi evo más que todo depende el oro de créditos pero debido a que no tengo mi terraza maxiada de cazar recompensas muchos créditos no pude obtener tristemente, así que haremos batallas en el pvp también chicos porque queremos llegar al ese 3% de hecho estamos muy cerca a pesar de estar tan bajos en puntos la gente no se ha animado a ser pp obviamente por las festividades y porque el mutante no es bueno y bueno cracks volvemos por fin chicos después de 15 minutos que esperamos a entrar porque en verdad chicos los servidores de celsius actualmente están colapsando de tanta gente entrando subiendo debo jugando y esta es cuando más gente ha estado entrando en el juego y esa es la razón por lo cual en los servidores están del asco amigo en verdad 15 minutos porque cuando antes del corte obviamente me sacó del juego y todo lo que tardó así que nos encontramos el primer rival que tiene una defensa muy interesante o sea o puede tener doble somorfo doble galáctico doble mítico o puede tener dos madres de dragones o dos escodragón o un escodragón y una madre así que yo apostaría que tiene el escodragón con la madre así que aquí convendría muy bien meter al spin en zeus y voy a meter el gluber por si llega a tener el asteroide gestal que es lo más probable o sea ahí es donde yo digo que si la tiene fijísima así que usemos un tag mamadísimo de hecho de nuestro crack de iván que vamos a ver hasta que va a llegar el impresionante amigo y vamos a ver qué es lo que tiene al final el rival ojo ojo que si tenía los dobles al final así que nos puede molestar un montonazo el archivista pero a la vez no a la vez no porque porque tengo al zeus y tengo el spin fury al ataque amigos y se lo van a comer con patatitas con sopita con hallacas con comida navideña chicos así que un múltiple llevarse al gestal porque imagínense un múltiple de gestal aquí sería lo más fatal de la vida imagínense ese fortalecido múltiple bueno 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 así que ahora atacaremos obviamente al al rino tauro con el spin y respectivamente con el zeus nos llevamos al archivista porque ojo si se venía ese múltiple doble fortalecido adiós adiós y pobre rino tauro sin nada que hacer sin nada que hacer el pobre rino tauro antes ante esta defensa y de hecho casi atacaba pero como está blue bergó también of batalla sencilla más que todo por el combo que teníamos aunque si presentaba lo otro tal vez hubiera sido igual de fácil eso eso era eso mismo chicos llevábamos el combo perfecto y bueno veamos si son 100 puntitos nombre 100 puntitos que vienen más que bien y esperando que buscando el próximo rival no nos saque del servidor el juego que sale este compa que obviamente no lo tocaré no nos da los puntos este tampoco pero miren pero miren la defensa con la que nos hemos topado aquí la diferencia de evo se va a notar más que todo porque tiene los mutantes más rotos del juego en su defensa todo indica que tiene lo de la típica doble heredero archivista aunque me puede trolear teniendo un heredero y doble club ver lo cual es una defensa que si no saben y me destrozaría el combo que estoy por por meter para atacarle amigos o sea me puede destrozar así que recemos un poquito que tenga en verdad la típica y le hagamos un counter citó ok yo que y enterramos y lo bueno es que tiene la típica como esperaba ok el mayor problema el mayor heredero problemático no sé si será el de velocidad o el de vida yo creo que será el de velocidad hay no lo matamos con el tag hay que se cambió el tag el compañero a la madre por favor archivistas múltiple uf menos mal hizo múltiple amigos porque íbamos a perder perdíamos 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 si no uy bien y le viene a salir crítico ahora sí al mamón y después de que estábamos en problemitas ok ok lo bueno es que no perdemos a nadie en la siguiente ronda porque porque nos curamos con nuestro heredero aunque me hubiera gustado curarme mucho más atacando a su archivista pero la prioridad la prioridad es deshacerse de su otro heredero ya saben que obviamente le tenemos un counter perfecto un counter directo a ese archivista así que no sugeriría problema así que lo mejor es obviamente ignorarlo ok aquí me equivocado aquí me equivocado porque fácilmente hubiera atacado al archivista y con el el lampirión rematar a su heredero así que error mío mío chicos error mío mío así que guau se puede poner fea porque aquí va a venir un múltiple poderoso aunque no mata al lampirión ah pensé que mataba al lampirión que no es que no vi los borbes bien del archivista que nada más tiene uno de porta y tiene doble vida que asqueroso que guarro claro por eso la cantidad de vida pero que asco amigo que asco váyase a bañar váyase a bañar amigo váyase a bañar por lo menos uno de escudo uno de escudos súper importante para un archivista amigo vayas a bañar y bueno amigos en verdad el vídeo lo dejaré hasta aquí porque en verdad los servidores están muy mal por por la congestión y por eso cada batalla que hacía para entrar me sacaba luego cada cuando cargaba al finalizar el combate me sacaba entonces es algo feo así que me gustaría chicos desde ya que comentarán cuántos evos han subido y a qué evo han llegado obviamente se los preguntaré mañana en mi vídeo también cuando suba depo pero me gustaría saber desde ya chicos y ya aprovecharon el descuento debo o si están esperando que si reunir un pelillo más para subir de voz concretamente así que en verdad apoyarme con ese poderoso la y chicos muchas gracias por los 15 mil suscriptores feliz año nuevo que se aproxima no olviden suscribirse si son nuevos por el canal ya que subo full contenido de mgg y bueno el año que viene la vamos a romper con mg sus vídeos y sus guías así que sin más nada que decir vayamos rapidito a esos saludos y le enviamos un poderosísimo saludo al primero de los comentarios y es para el crack de didier martínez mega saludo para abrian galarza uno más para el mastodonte de ya ir arvido mega saludo para luis alejandro huevara saludo por supuesto para gabriel uno más para chanita garcía mega saludo para angelo cantos y por último pero no menos importante mega super saludo para emily así que ya saben chicos como siempre les digo que les haya entretenido el vídeo que es lo principal en dejen ese poderoso like y nos vemos en un próximo vídeo de este jueguito adiós